Bueno amigos, ¿cómo están? ¿todo bien? Estoy con mi amigo El Crack Este, este crack se llama El Manuel Hijo de Samuel Digo, me llamo Hola, me llamo Nabuel Que este Recordatorio No sabe nada Ay, basta, basta Hoy vamos a jugar este que se llama They Survived the Cartoon Cat Vamos a jugar Y comienza ahora Ya está cargando Eso me gusta Oye, está fuerte esto Hay que poner en volumen bajo Wow, está fuerte Pone, pone, pone Hoy vamos Y este video Vamos abajo What the fuck ¿Por qué son su bien? Es el Cartoon Cat ¿Ese es Cartoon Cat? Sí Wow, nunca pensé que estaba así ¿Él es malo? Él es el malo Si te toca, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Pero cómo es el malo? Él es el Él es el El más peligroso del mundo Dice que sus manos son espaguetis Y puede atacarte ¿Y entonces él si te toca te ataca? Sí, me mata Pero este es el más peligroso del mundo Ay no, tu casa está Wow Es una casa del árbol No más, no es mi casa Ay, casi le toqué Ay, casi Es Cartoon Cat ¿Y dónde está la cabeza de sirena? Quiero ver la cabeza de sirena Ay, pero para que me sigue este pepo feo O como se llame Es un gato Ah, perdón, perdón Es la Cartoon Cat Pero Es un gato feo No, ¿por qué decís así? Ay, corre, corre, corre Corre, corre ¿Qué? Sí Sigue Corre, corre, corre Corre, corre Y saltá donde está aquí Y mira esto Bain Ay, no lo conseguí Ok Bain No Más Ay, me bugué Y corre Acá nomás Ay, ¿a dónde se fue? ¿A dónde se fue? Ay, no, no, ahí está Ahí está ¿Saltó desde ahí? No, no se muere En una altura Pero si salto, ¿qué pasa? No Güey, no manches No, no te mató Mira esa barla Casi te Corre, corre, corre Es el más peligroso del mundo, chicos Mira la La vida que te bajó Nunca no te vas Nunca no te vas Del Del bosque El bosque o si no Catunca te va a venir Te van Y te va a matar Güey, no manches Güey Pero es que Güey, no manches Ay, pero es que ¿Por qué Güey, no manches? ¿Por qué me siguen? ¿Por qué esa saltocha Está volando Como pajarito? Pajarito Argonja Rápido Que el argonja Está viniendo Güey Está viniendo ¿Saltá? Corre, corre Pero se volvía cuando 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 se cae Digo, cuando entre Ay, no No estoy cayendo Este no es para correr Este es para saltar Alto Y este es para Para correr Estúpida gata Ay, si Ya me está 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 Subiendo la vida Qué asqueroso, amigo ¿Por qué? ¿Por qué? Con baba Dejale que mire Dejale que mire Con ba Dejale que mire Con la baba Con la baba Amigo No tienes que meter En la boca Me pase Pero no encuentro Ese disfraz De Sony Ah, solo hay esto No más Pensé que hay disfraz De Sony Es una pluma Verde Todo el tiempo Abajo Bueno, amigos Espero que te ha gustado Este video Bugeado No, no, no Buscado Buscado de Roblox Y chao Me voy a morir X No, no, no Sleep every